I already know my sense that Carlos Rivera y Laura Pausini rompieron el internet ya que estrenaron el video, La Solución, una canción por parte de la italiana donde ocupó la ayuda del mexicano para convertirlo en un tema único. Con más de 2 millones de reproducciones el video se convirtió en tendencia para las redes sociales pues una vez más Carlos Rivera y Laura Pausini sacaron su lado romántico el cual los ha caracterizado desde el inicio de su carrera. Recordemos que desde hace meses fans deseaban una colaboración entre ambos pues sabían que se convertiría en todo un éxito logrando su objetivo. Wow que bella canción un Grammy para los dos se lo merecen soy su fan, de 100 duetos que lleva Carlos Rivera, este es el que me ha encantado, esta canción debe ser un éxito latino, apoyemos. Cabe mencionar que los dos famosos han sido coaches de la voz México, por lo que no sería sorpresa que entre los dos ya exista una complicidad desde hace tiempo. En esta nota, Carlos Rivera Laura Pausini.